...beneficiarios de la provincia que han podido acceder a este beneficio. Pablo, ¿cómo le va? Buenos días, Omar Andradas y Jorge Pelayra. Nos saludan para Esto es lo que pasa. Buen día, Omar y Jorge. Bien, ustedes, ¿cómo están? Pablo, ¿se has postergado dos días más para las guías de San Juaninos que todavía no pudieron acceder o tener la posibilidad de acceder a este esfuerzo justamente postergado por el Gobierno Nacional? Sí, así es. Se ha extendido. Si la gente ingresa en la página del ANSES, le dice que quienes no pudieron terminar de completar su información lo pueden hacer en el día de hoy y en el día de mañana. Esto es importante cuando tuvimos el día sábado con la inscripción presencial por las oficinas detectamos muchos casos de beneficiarios que habían iniciado el trámite para obtener el número de cuenta, pero que no habían podido tener el número de cuenta y que por ahí el día de hoy y de mañana les va a servir para ya poder terminar el número de cuenta y sí cargarlo ante el ANSES para poder recibir el beneficio de los 18.000 pesos. ¿Cuál va a ser el horario que va a tener el ANSES hoy y mañana? ¿Van a tener cierta cantidad de público? ¿Cómo va a ser el trámite? Bueno, horario normal de atención, nosotros cerramos el último turno a las 2 de la tarde, ingresa 1.40 a la oficina, es el mismo horario de atención de todos los días, en esto por supuesto que el volumen de gente que tenemos es aún más grande porque tenemos el público que tiene turno normalmente, más el esfuerzo de inscripción, así que en esto les pedimos que tengan un poco de paciencia porque el sábado que estuvimos trabajando solamente con refuerzos, fuimos muy rápidos, pero porque estábamos dedicados solamente al operativo de refuerzo de ingresos, en el día de hoy y mañana ya tenemos la atención normalizada del ANSES respecto a los trámites, a los turnos que ya vienen programados, pero también por supuesto reforzando este último ingreso que el ANSES se ha habilitado en el día de hoy y mañana. ¿Cuál es aproximadamente la cantidad de personas que se estima que van a recibir este beneficio en la provincia, Pablo? Bueno, más o menos el número, aún no lo tenemos todavía en definitivo porque fue un proceso de inscripción, pero yo tomando una referencia de lo que fue el ingreso familiar de emergencia, el año pasado una de las cuotas fueron de 180.000 beneficiarios, yo creo que por ese número vamos a estar seguramente en este refuerzo de ingresos, así que yo creo que va a ser similar a ese número y también por supuesto que sin contar lo que es jubilados y pensionados que ya lo están cobrando en el día de hoy, la terminación cero de jubilaciones está recibiendo el refuerzo de 12.000 pesos. ¿Aquel que tenga que completar los trámites debe hacerlo sí o sí en la sede central de ANSES, ahí en la calle Tucumán, o puede hacerlo en alguna otra delegación? No, por cualquier dependencia el organismo lo puede hacer, si no también lo puede hacer a través de mi ANSES, esto es importante, que lo pueden hacer a través de mi ANSES quienes no lo cargaron a tiempo, está habilitada la inscripción en la página y si no, por supuesto, por cualquier oficina de ANSES puede asistir. Pero veo que hubo mucha gente en la cola, ¿no? El sábado, hoy también, el problema, digamos, hay algún tipo de problema para hacerlo directamente en la página, por lo que deben hacerlo presencialmente, ¿está así? En algunos casos, por ejemplo, creo que estas imágenes son del día sábado las que estamos viendo, muchos de estos casos que no se pudieron inscribir era porque sí tenían problemas de actualización de datos, tenían los datos desactualizados o la clave de seguridad social la habían perdido, pero hay muchos beneficiarios que sí podían ingresar por la página y que, bueno, lo habían hecho de forma presencial. Nosotros dejamos siempre el mensaje de que quienes puedan acceder por la página lo hagan y que dejen la presencialidad para quienes tengan que solucionar algún problema puntual, que cuando el beneficio intenta cargar su refuerzo, cuando tiene datos desactualizados, le está diciendo que se acerque por la oficina, eso es lo que nosotros detectamos mayormente el día sábado en el operativo. Consulto, Pablo, porque en los tiempos actuales, yo supongo, ¿no?, que debe estar bastante aceitado el tema de los datos y actualizados los datos de cada uno de los afiliados, ya sea jubilados o de distintos rubros o monotributistas o lo que sea, porque constantemente se están haciendo descargas o se está asistiendo con algún tipo de beneficio, o sea, no es como otros tiempos que tal vez alguien tenía una cuenta y tal vez... Pero ahora se están cruzando datos constantemente, ¿no?, con quienes hacen trámites en el ANSES. Rápido. Claro. Sí, así es. Hoy el ANSES tiene una gran base de datos actualizadas de los sanjuaninos, de las sanjuaninas, pero bueno, todavía queda un número de beneficiarios que, por ahí, no cobrar algún beneficio o asignación o salario y por ahí estar trabajando en la economía informal. Muchos de ellos son los que no se hacen durante este tiempo al ANSES y que hoy con este refuerzo detectamos que esos datos están desactualizados, que no han tenido su carga de datos correspondiente a tiempo ni su actualización de DNI, que por supuesto son los casos que por ahí la página te dice acercarte por la oficina y realizar el trámite por la oficina porque necesitamos actualizar todo lo que tiene que ver con la documentación de los beneficiarios. Después, lo demás, sí, hay una gran base de datos ya del ANSES, producto de asignaciones universales, salario familiar, de juzgaciones de pensiones, que eso, por supuesto, nos facilita parte de lo que ha sido incluso este programa, poder postar automáticamente algún sector como jubilados y pensionados y que obviamente falta todavía seguir puliendo lo que tiene que ver con los trabajadores de la economía informal. Pablo, la fecha de cobro está prevista para el día 19. Estos dos días que han dado de plazo para aquellos que no completaron la inscripción, ¿va a modificarla a esa fecha o no? No, 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 el 19 empieza el calendario de pago. No tenemos detallado cómo va a ser el calendario de pago aún, pero sí el anuncio es que a partir del 19 ya empieza el pago del refuerzo. Lo que sí está confirmado también el pago de los jubilados y pensionados. A partir del día de hoy los jubilados ya están cobrando por terminación de ANI refuerzo de 12.000 pesos. Bueno, la... Sí, le iba a preguntar, todo el mundo lo sabe, pero me gustaría que repitieras, Pablo, cuáles son los requisitos que tienen en cuenta para no poder acceder a este refuerzo, a este beneficio. Bueno, acá quienes van a ingresar son principalmente los monotributistas categoría A y B, monotributo social, trabajadores y trabajadoras de casas particulares y todos los trabajadores de la economía informal que no tengan un registro, que no estén registrados en la FIP como trabajadores formales, van a poder ingresar a este beneficio. Obviamente que en esto lo que tenemos que hacer es tener la inscripción cada beneficiario la realiza a través de la página del ANSES. Jubilados y pensionados, la noche de manera automática, están cobrando. Estamos terminando ya con los trabajadores de la economía informal en esto que tienen que hacer su inscripción y quienes cobran la asignación universal, quienes cobran desempleo, potenciar o progresar, también es compatible con este programa. ¿A la historia de la mañana es importante la afluencia de público en el ANSES, Pablo? Sí, muy importante. La verdad que la cantidad de público es muy grande. Estos días ha sido triplicada, cuatriplicada la cantidad de gente que ha venido a las oficinas desde la semana pasada, desde el anuncio del presidente. Se ha visto, ha crecido la cantidad de presentaciones espontáneas que teníamos en el ANSES. Bueno, ¿alguna recomendación final, Pablo, para quien tenga que realizar todavía el trámite? Bueno, esto aclarar de vuelta que quienes puedan hacerlo a través de la aplicación de mi ANSES, una clave de la seguridad social, que lo hagan por ahí. Quienes no, por supuesto que tienen las oficinas para poder hacerlo, pero que dejemos, intentemos hacerlo quienes más puedan por la página, así descomprimimos las oficinas para quienes realmente tengan que cargar otro tipo de documentación para poder acceder al refuerzo. Bueno, Pablo, antes de que vamos a terminar la comunicación, nos llega un mensajito de un audiente, dice, hola, buenos días, a mí me rechazaron por tener un Renault 12, modelo 80 y un Logan 2007. Tengo 59 años y no consigo trabajo. Por la edad se rechazaron el ITEC, no nos pagan nada. ¿Tiene posibilidad de acceder a este beneficio? Si ya tiene un rechazo, el ANSES va a abrir un proceso de reclamo, en el proceso de reclamo que se haga, va a tener que ella poder hacer su reclamo, pero en primera instancia, hoy que estamos con la inscripción, solamente tenemos un proceso de inscripción, después vamos a abrir un proceso de reclamo para que todos estos beneficiarios puedan hacer, cargar su trámite. Claro. Y a ver si el ANSES puede rever su situación. Situación, ajá, muy bien. Bueno, nos llega otra consulta por el WhatsApp, Pablo. Dice, hola, buen día. Le pueden preguntar cuándo empiezan con los salarios familiares. Bueno, por terminación de DNI, como el ANSES viene tirando los calendarios de pago, que cada beneficiario en su terminación de DNI que tenga, que esté atento a su fecha de cobro. Claro. Perfecto. Bueno, Pablo. Buenísimo, Pablo. Muchísimas gracias por la información, pero el contacto es algo que le interesa a muchísima gente y, bueno, queríamos tener directamente la palabra con usted, que es el funcionario autorizado para esto. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes. Ahí está Pablo Orduiz, entonces, titular del ANSES en la provincia de San Juan. Sí, a tener en cuenta, entonces, tienen dos días más para poder inscribirse. Gracias. 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 ¡Gracias!